saludos que tal mi gente de youtube aquí estamos con un nuevo contenido para el canal bajo presión tv show nos encontramos actualmente aquí en la ciudad de higüey con un joven también de higüey yo sé que muchos de los que nos siguen desde hace mucho quizá lo recuerden y quizás otro no lo que son nuevos seguidores pero estamos con una persona la cual se dedica a lo que es el trading se le puede decir así verdad que si yo sé en futuros vamos a conocer toda su historia y hablar algunos temas que quizás hoy en día están en tendencia para aclararle la mente a muchas personas que saben cierta publicidad de cierto marketing en las redes hoy vamos a estar hablando con él porque sé que una persona de experiencia y nos va a estar brindando ese conocimiento quizá todo vamos a necesitar yo sé para mí un placer tenerte aquí en cabina como te sientes como te sientes bien bien gracias a ti por la invitación y a toda esa gente que va a sacar su tiempo para ver este vídeo no valoramos que nos dediquen ese tiempo así es quedando tiene actualmente ellos 35 35 y qué tiempo lleva ya elaborando lo que el trade bueno desde que tenía los 29 los 29 años dedicándote exclusivamente a eso a los 29 comencé tú sabes entre los 29 y los 31 fue esa etapa de proceso ya de los 31 para arriba para arriba 32 ya por ahí si full full solamente bolsa porque esto no es esto no es que tú llegas abren una computadora descargas una plataforma de tren y ya al otro día vives de esto no no funciona así claro no yo lo entiendo entonces lo vamos a conocer en la entrevista porque muchas cosas tú la dijiste ya la entrevista pero bueno también que si hay que repetir una que otra aquí porque al final el conocimiento el conocimiento no pesa quiero felicitar también porque vi que tuve tu logro en estos días que lo vamos a hablar más adelante fueron 100 mil dólares un día yo me quedé de boca abierta con prueba y todo lo que quizás no lo siguen en su cuenta de instagram dila para que la persona que vean este vídeo y quieran ver las evidencias de que todo una realidad tu cuenta de instagram cuál ellos arroba yo se win capital y arroba yo se win con y griegas yo se win capital perfecto quisiera la introducción el vídeo yo sé con el tema de las criptomonedas tú sabes que tú te dedicas al trade nada que ver con lo que es la criptomoneda pero muchas personas lo catalogan como lo mejor otro como un engaño cuál es tu opinión sobre la criptomoneda y cuál es tu conocimiento en base a eso mira este mundo de la bolsa es muy amplio permíteme comenzar aclarando ese entonces si lo fuéramos a dividir por varias áreas o varios sectores es como la medicina la medicina es un mundo muy grande hay personas que se dedican al cerebro hay otros que se dedican al corazón porque voy a tratar de usar ejemplos de la vida normal para que aquel que no sabe nada de bolsa puede entender lo que hablamos no entonces así como medicina tiene varios sectores vamos a hablar de la bolsa valores como es el sector masivo no entonces dentro de la bolsa valores están las acciones están los índices están los futuros están las materias primas están las opciones y el nuevo sector que ahora mismo es el boom es el bla bla es esa área de las criptos no entonces las cripto han cogido mucho auge pero antes de que se operara crédito ya superaban muchísimas otras cosas claro que sí entonces la persona que quizá le ofrecen criptomoneda como que el mejor mundo que hay dinero fácil cuáles son los pros y los contras que tú le valen criptomoneda y tú crees que se exagera un ching en cuanto a cómo se exaltan la criptomoneda mira yo creo que ahora mismo hay mucha fiebre fiebre es cuando las personas en masa se dirigen a hacer algo sin tener una estrategia clara y definida yo digo que todo se puede hacer si se sabe hacer en una ocasión o algo llamado fue la fiebre del oro y todo el mundo se dirigió hacia un lugar porque ahí había oro y ahora ahora tú sabes quiénes fueron los que hicieron dinero de verdad en la fiebre del oro los que vendían los martillos lo que vendían los jeans lo que de ahí salió una marca de jeans creo que los levy surgieron debido a ese detalle entonces no fue la gente que hizo que encontró oro lo que se hicieron más adinerados sino los que comercializaron debido a eso entonces con las cripto está pasando lo mismo está haciendo más dinero quienes son dueños de las de las criptos quienes son dueños de los de las casas de intercambio que las personas que están en sí operando no porque en sí las cripto no sean malas sino el cómo yo lo crítico mal es el cómo tú cuál es tu acercamiento hacia ellas o sea venir sin un trading plan venir sin una estrategia clara para explicar esto del trading plan todo el que opera en bolsa tiene que tener un trading plan un trading plan es como como el lo que es el plano del ingeniero si un ingeniero te viene a construir una casa y no tiene un plano automáticamente ya hay duda entonces mucha gente están en las cripto construyendo casas sin tener un plano sin tener una estrategia clara sin tener una estrategia definida entonces ahí está el problema porque entonces la gente viene por una emoción porque vio que estar influencer le está yendo bien con esa criptomoneda pero lo que la gente no sabe que muchos de esos exchanges de esas de esos dueños de cripto le pagan a los influencers para que empujen esa cripto no entonces aquel que viene a esto con dinero que no puede perder que la regla número uno de bolsa no puede venir a esto sin dinero que tú no puedas perder entonces hay gente que está pidiendo prestado un banco para meterse en esto gente que está los ahorros de su vida metiéndolo en esto porque solamente han pintado que esto sube 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 y se está está comenzando a suceder lo que comenzó en el crack del 1929 que fue el más que el crack más grande que ha tenido la bolsa pero porque se dio ese crack porque todo el mundo solamente pensaba que las acciones subían que lo único que pasaba en el mercado ahora que subiendo eso mismo se está repitiendo hoy en día pero con las criptos que todo el mundo oye una historia oye un cuento y aquello entonces la gente viene sin haber estudiado sin capacitarse primero a buscar algo por nada buscar algo por nada es a te metes de cara una plataforma meto menos ahorros ahí contando con que en tres meses me voy a ser rico y no funciona así entonces qué es lo que ha pasado que son más y son muchos los que han perdido grandes fortunas por no venir con una estrategia clara incluso gente que llegó a tener una buena posición que llegó a tener metió un dinero se le multiplicó el dinero pero como no tienen estrategia para salir porque en bolsa de valores antes de tú entrar una posición ya tú tienes que tener establecido en dónde vas a salir mucha gente que incluso tuvo buenas posiciones se quedó en cero o perdió perdió lo que se había ganado y perdió lo que tenía en cuenta porque llegan movimientos agresivos la persona no tiene estrategia de cuándo salir y aparece un influencer que le dice aguanta 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 que aquí se jordea sí pero ese influencer está recibiendo dinero por otro lado y sin embargo tú que te estás llevando del consejo de que esto se hizo con con y aquí hay que aguantar a lo loco lo estás perdiendo todo pierdes lo que te habías ganado y pierdes lo que habías depositado también claro así así porque yo sé lo que creo que con todo tú puedes hacer dinero si tienes un buen manejo y un buen trading plan como tú lo dices porque no es que no se pueda hacer dinero si no entras con conocimiento para no perder lo poco que tenga o lo único que tenga tú sabes que el mundo tú lo acabas de decir que es muy amplio el mundo de la bolsa y todo eso y tú te especifica por lo menos a tanto yo tengo entendido en una área que es el nasdaq porque dentro de tantos mercados tú te decides por ese mira la área que yo especifico son los futuros que miden los futuros son índices que miden cómo le está yendo a todo un sector por ejemplo el nasdaq mide cuál es el desenvolvimiento de las 100 empresas tecnológicas más desarrolladas de eeuu no entonces así como ahí está el s&p 500 que mide cómo le está yendo a 500 empresas por ejemplo si facebook dentro del nasdaq están algunas de las principales que son facebook amazon google netflix no es lo mismo tú invertir solamente en netflix verdad si tú estás inventando en netflix y netflix cae bueno pues tu balance va a sufrir ahora el nasdaq no solamente mide cómo le está yendo a una empresa sino a 100 compañías de esas 100 hay cinco que son las principales son netflix amazon google facebook apple si a esas cinco empresas les está yendo bien en bolsa pues el índice mide todo eso y el índice sube una de las ventajas de los futuros es que son regulados no o sea aquí en los futuros tú no va a ver eso de que de caída de 80% en un día eso no sucede en los futuros que quiero aclarar eso no hay gente que dice no que todos los mercados están cayendo y eso no es mal sí pero entonces no todos los mercados caen de la misma manera ejemplo recientemente terraluna una cripto cuánto cayó se promueve 84% en un solo día eso ni le dio tiempo a muchas personas a sacar posiciones diferente a los futuros en los futuros hay caídas si hay caídas pero los futuros tienen breaker o circuitos o sea si el nasdaq mientras estamos hablando yo tengo una posición abierta y cae 7% automáticamente la negociación se para por 15 minutos porque hacen eso es como una forma de que la gente se enfríe de que no haga pánico si después de eso de esos 15 minutos vuelve y se abre y continúa la caída no entonces tiene otro circuito que es como el 15 si no me recuerdo bien los números tengo anotados para allá la idea es que si cae 20% en un día se frisa y hasta el siguiente día nadie puede entrar ni salir eso te permite que si tú tienes una gran cantidad en el mercado y llega una caída tan sorpresiva te da chance de tú sacar tus posiciones cuando vuelve a abrir o sea te da margen de rejuego pero esto de pasar una caída de 80% en un solo día o sea eso es demasiado brutal porque muchas personas pierden dinero porque no le da chance de hacer nada entonces en los futuros no sucede eso y eso me da más confianza también al ser regulados las grandes instituciones que tienen mucho poder tienen más cuidado de manipular los futuros porque son supervisados por los Estados Unidos no es algo hay a lo loco que no se sabe quién lo está supervisando que no se sabe quién tiene atrás no en Estados Unidos existe lo que es la SEC Security Exchange Commission que es la que se encarga de supervisar que los grandes no abusen obviamente ellos se las buscan cómo hacerlo pero hay un ente regulador que supervisa el desenvolvimiento digne que haya movimientos tan agresivos que revienten a tantas personas por otro lado las cripto no tiene nadie que las regule y esa es una de las cosas que mucha gente ve como positivo pero ahora mismo con este salvaje oeste que hay si necesitan regulaciones y se la van a crear por ejemplo la Angela Janet Yellen que es la Secretaria del Tesoro de Estados Unidos ya está diciendo que a finales de 2022 Estados Unidos va a crear sus regulaciones ¿por qué? porque quienes están siendo heridos son los pequeños operadores son los pequeños, la gente que viene con su poco dinero muchas veces con poca capacitación porque le pintan un pajarito y lo pierde todo entonces aún en los futuros tú tienes que estar capacitado tú tienes que tener un tiempo de experiencia y hago ojo ahí no es solamente estar capacitado porque que tú sepas cómo hacer una operación de corazón abierto no significa que seguido te vamos a poner ahí con un paciente que toca corazón abierto esa persona que acaba de aprender cómo operar a corazón abierto necesita experiencia necesita tiempo al lado, un mentor al lado de otro doctor con más experiencia y cuando va creciendo en experiencia entonces llega el momento donde se le pone a operar corazón solo así funcionan los mercados financieros, nadie va a llegar aquí de la noche a la mañana y se va a ser rico por un golpe, incluso hay gente que menciona que ha tenido un golpe de suerte pero nadie llega en dos o tres días y ya se es rico y es una mentalidad que de que hablamos de bolsa de valores hay que erradicar esto no es dinero de la noche a la mañana el que está capacitado se aprovecha de la ignorancia de tanta gente que viene pensando que esto es hacerse rico la noche a la mañana sin práctica sin esfuerzo, sin tiempo en el mercado porque para empezar nadie está preparado para operar en bolsa mentalmente o sea la mente tiene que sufrir un cambio, una transformación que se va dando en la experiencia por ejemplo si yo te digo perder 500 dólares la mayoría de las personas mentalmente pierden 500 dólares y les duele, les afecta es un sueldo pero todo trader profesional que ya tiene años en los mercados financieros sabe que 500 dólares es nada un trader profesional pierde 500 dólares o un trader que ya tiene 4 o 5 años pierde 500 o 600 dólares y no le afecta se queda como que no le pasó nada ¿por qué? porque ya esa mente ha sufrido una transformación entonces ahí está la diferencia entre la teoría y la práctica hay que tener la teoría pero la práctica es la que te va haciendo fuerte hay personas que saben toda la teoría claro pero en el momento de práctica se cae todo si no la tienen así es, yo aprovechando ahora que tú me ha explicado un poco se le puede decir complejo para quizás lo que no están preparados un poco complejo ya vemos que no es nada fácil y quisiera entrar al tema que estamos hablando ahorita detrás de cámara que es bueno también que el público lo sepa y es el tema de muchas compañías que han venido naciendo ahora no solamente aquí sino en muchos lugares del país que se venden por así decirlo como trader para recibir dinero de ciertas personas como capital y mantenerle ciertos porcentajes mensualmente pero tú muy bien sabes que ningún trader es 100% exitoso hay ciertas probabilidades pero nada es 100% para tú garantizarle como sea un 15 o un 20% mensual con un capital ajeno tú operando en la bolsa ¿qué opinión tú nos das sobre eso? pero hay una frase que dice nada muy 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 bueno va a ser tan fácil y donde hay mucha ganancia hay alto riesgo también entonces fíjate hay una palabra ya se ha regado mucho que son pirámides financieras ojo quiero aclarar hasta que no estoy diciendo que son pirámides seguidas sino para ir desenvolviéndome todas las pirámides no vienen con una presentación de que soy una pirámide ninguna pirámide inicia así toda pirámide usa algún elemento para encubrir que es pirámide hay gente que han usado el café ah que es una cosa de café hay gente que ha usado productos de que si yo que cosa productos de tal de que si yo que actividad y se promociona siempre con una tapadera o sea la pirámide siempre tiene una tapadera ahora bien cuando se está haciendo más dinero de las personas que vienen entrando de tráeme dos que busca dos que tráeme dos que busca dos que de la venta del producto ya estamos en una pirámide financiera entonces últimamente hay pirámides ahora que se han disfrazado de bolsa de valores eso está pasando o sea es gente que te dice yo gano de bolsa pero realmente gana por la cantidad de gente que se está entrando de tráeme dos que busca dos que tráeme dos que busca dos ¿no? entonces estoy viéndolo desde ese ángulo porque los grandes fondos tienen una cantidad de personas Warren Buffett no está recibiendo diciendo a la dos que traigan dos que buscan dos que traigan dos no Ray Dalio que es el gerente del fondo más grande del mundo no tiene una página ahí de que te da una comisión porque tú traigas gente no esos fondos llegan a una cantidad específica un capital específico y se cierran y esos fondos no dan retorno de 15% 15% mensual o sea porque es el detalle esto se calcula anual cuando tú me digamos 15 por 12 es que te da el retorno ¿verdad? 15% mensual ningún fondo de inversión de Wall Street te da 15% mensual fijo ni te garantiza o sea en trading no se puede garantizar una ganancia fija ¿por qué? porque se opera por probabilidad hay meses positivos hay meses negativos por ejemplo un gran caso muy famoso es el caso de Bernie Madoff recomiendo que investiguen eso Bernie Madoff era presidente del Nasdaq o sea era presidente de una bolsa y había fondos que tenían periodos malos por ejemplo los otros días Rey Dalio tuvo negativo con 10% en su fondo temporadas buenas temporadas malas pero este tipo Bernie Madoff siempre iba bien no importa que había crisis no importa que lo que pasaba en el mundo siempre estaba facturando y un matemático agarró y puso los resultados ¿verdad? es una tabla y cuando tiró esa tabla es normal que todo crecimiento tenga caídas ¿verdad? sea zig zag caídas subidas caídas subidas pero el movimiento de Bernie Madoff era en dirección o sea nunca perdida siempre hacia arriba solamente con esa línea ese matemático comenzó a decir Bernie Madoff no es real Bernie Madoff es una pirámide nadie le creyó pasaron los años y efectivamente Bernie Madoff el dinero que estaba pagando no era con el dinero que operaba en bolsa era con el dinero de la gente que venía incluso Bernie Madoff tenía un piso secreto o sea dentro del fondo dentro de tenía un piso secreto que solamente él y algunos empleados conocían que tenía esa piso falsificaba los recibos o sea te decía mira estas operaciones se hicieron en bolsa y era mentira esas operaciones no se habían hecho en bolsa tarde o temprano llegó el momento en que la pirámide se cayó hubo gente que suicidó y que le fue mal entonces ¿cuál es el punto acá? en caso de las personas no pongas dinero en una compañía que te da mi recomendación la mía yo no estoy diciendo si son o no pirámides lo que estoy diciendo es una compañía que te está dando 15 o 20% mensual fijo no pongas dinero que tú no puedes perder mientras más alto es el retorno más riesgo hay porque si tú me dices yo si yo tengo 10 mil dólares yo no tengo problema con perderlos bueno mentalidad negociante tú estás claro del riesgo tuviste la ganancia si tú estás en esa mentalidad de claridad o sea yo no le estoy diciendo a la gente no, no se hagan no lo hagan no, no, no desde qué ángulo tú lo vas a hacer porque tú estás claro se perdieron no hay problema tu familia no va a sufrir porque se perdió ese dinero tú no vas a dejar de pagar la mensualidad de tu casa porque se perdió ese dinero si eso no afecta a tu vida bueno es una opción adelante ahora bien no vengas con dinero que si se pierde vas a tener problemas porque nadie te puede prometer una alta rentabilidad sin un riesgo eso del ángulo a nivel de empresa ahora del ángulo de operador mira lo siguiente vamos a decir que hay traders que están operando ese trader tiene una presión de que mínimo tiene que generar mensual mínimo 15% del capital total de la cuenta para quedar en cero porque recuerde que ese 15 ¿de quién es? de lo que pusieron el dinero tú quieres ganancia para ti también exacto deja en detalle ahí ese 15 no es no es lo mismo un 15% de 10 mil dólares que un 15% de 100 mil dólares ese 15% de 100 mil dólares es un número más alto lo que te lleva a tomar posiciones más grandes y así como pueden salir ganadoras pueden salir perdedoras entonces ese trader que está operando está presionado a que tiene que producir mínimo 15% mensual o sea para quedar en cero o sea que para que la empresa quede con ganancias para que el negocio quede bien tiene que producir más de un 15% mensual y no va a tener meses negativos ese trader claro que sí es mucho eso para un trader un 15% del capital mensual ¿cuál viene siendo el porcentaje ganancia de un trader por así decirlo exitoso si tú le sacas una cuenta un 8% mensual vas bien hay formas en las que tú puedes sacar más de eso ahora el detalle está que mientras más ganancia tú quieras más riesgo tienes que tomar ¿cuánto es lo normal arriesgar en una cuenta? un 2 o un 5% ahora tú arriesgando un 2 o un 5% es muy difícil que tú tengas un retorno un retorno de 50 70% arriesgando esa cantidad tan pequeña si tú quieres más dinero vas a tener que hacer ¿qué? aumentar el riesgo entonces no es que no se pueda tú puedes tener periodos pero el detalle es de tú garantizar que mensualmente 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 va a haber un flujo cuidado es que ahí ahí se cae lo que es la probabilidad exactamente tú estás simplemente vendiendo éxito pero ¿dónde está la probabilidad? también otra cosa que yo digo de muchas compañías es cuando me inversionan un nombre cualquiera que sea yo digo cuando yo las analizo porque he visto varias lo que veo es que tienen una promoción más hacia atrás de gente más a el que aumente su balance de tal fecha a tal fecha le vamos a dar tanto que una promoción dirigida hacia ¿dónde estás haciendo las operaciones? ¿en qué estás metiendo las operaciones? ¿qué activo estás comprando? porque estás hablando que es una empresa de bolsa ¿no? o sea ¿en qué producto financiero tú estás invirtiendo? entonces no tomás un enfoque en el TRAE2 en el BUCA2 o en la comisión que entonces inconscientemente esa promoción está diciendo que su producto es ¿qué? las personas que están viniendo ¿no? entonces todos conocemos un caso de esta compañía de BOP Telefree que funcionó durante dos años pero tarde que temprano porque no es que dan dinero es que alguien quiere regalar algo la gente tiene una mentalidad que de que algo da dinero no ya es sólido no ya es fundamental una cosa es que de dinero otra cosa es que sea sustentable entonces ¿hubo persona que le sacó? sí hubo persona que le sacó ahora el que entró de manera clara sabiendo que esto se podía caer perfecto entró y sacó ahora más o menos cuando la gente viene con la ilusión de que aquí voy a sentarme yo voy a poner un dinero y aquí me voy a sentar a hacer nada ten cuidado con esa mentalidad porque ya te has creído la movie de que eso va a durar toda la vida cuidado cuidado porque tú tienes que estar claro de que se está tomando riesgos para poder producir esa cantidad se está tomando riesgos y ahora en detalle como decía alguien digamos que tú eres muy bueno en bolsa que tú eres muy duro que tú sabes multiplicar el dinero si tú quieres aumentar te viene bien que alguien te traiga un capital claro ayuda mucho no vamos a decir que no pero si tú estás tan seguro ¿por qué no multiplicas tú mismo tu propio dinero? claro yo le decía a una persona si tú me pasas si yo te doy 100 mil dólares tú lo que decís bueno mira claro si tú me pasas 100 mil dólares yo voy más cómodo ahora bien yo tengo la habilidad de producirlo sin que tú me dé uno ¿por qué? porque yo opero de lo que pasa en el mercado yo no dependo de que tú me traigas gente de que te venga de que te venga no de las transacciones operaciones del mercado entonces una compañía puede ser buena porque hay compañías que han salido de bolsa buena pero hay que tener cuidado con esa parte de la captación de capital porque mientras más dinero tú vas recibiendo de repente tú puedes comenzar por operaciones en bolsa y terminar en una pirámide yo puedo fácilmente convertirme en una pirámide si yo comienzo a decirle señores a todos los que ven de entrevista comienzan a mandarme 10 mil dólares yo puedo crear una pirámide fácilmente y te aseguro que mucha gente me lo va a mandar yo te lo aseguro que mucha gente me va a mandar pero yo digo no espérate cuando viene a ver ya yo estoy más envuelto en pirámide que en operaciones de finanzas pudiendo hacer ese mismo dinero que quizás tú haces con el capital de ellos tú mismo en tu casa que es lo que tú dices también es la presión de trabajar con tanta gente pero lo que yo digo es tener cuidado claro tener cuidado mejor invierta yo digo porque a veces veo ese problema en el latinoamericano que prefiere darle 20 mil dólares a cualquiera que haga lo que sea que invertir en capacitarse si tú inviertes en capacitarte tú mismo puedes desarrollar la habilidad de tú hacer lo que esa empresa te dice que está haciendo esa es la idea exactamente tú mismo puedes lograr aprender a que eso que está haciendo ese operador vamos a decir que haya operadores de verdad porque hay alguna empresa que ni siquiera tienen operadores de verdad tú mismo puedes aprender a hacerlo claro pero obviamente como dice Jesse Lee la gente quiere algo a cambio de nada quiere dinero a cambio de hacer nada y esa gente va a caer mucho en muchos ganchos aquí en esto de la finanza porque en bolsa hay muchas estafas claro no es que inmediatamente te dicen alguien me dice a mí que no me garantiza mi dinero y que pasa lo que pase no son responsables de mi dinero como yo puedo meter mi dinero ahí que no sé cuánto me costó para yo poder conseguir claro de que se puede ir claro ok pero si tú o sea donde yo o lo que a mí me incomoda es cuando veo personas hipotecando su casa no porque este le vendió pajaritos de que si trae ese dinero que quita no 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 ten cuidado con eso o gente pidiendo prestado lo que no pueden pagar para meterlo en una compañía de esas ten cuidado es un riesgo demasiado alto bien yo ahora hablando en cuanto un poco de ti porque me imagino que la gente también quiere conocer un poco de ti en cuanto a tu vida de trading a mí mismo me da mucha curiosidad como un día a día yo sé qué tiempo tú le dedicas al trading bueno un día a día por lo general me gusta levantarme tarde porque te acuerdas tarde hay veces que me acuesto tarde pero no porque estoy haciendo operaciones pero me gusta levantarme tarde de hecho yo vine a la bolsa porque quería tener esa facilidad de que nadie tuviera el poder de decirme a qué hora levantamos la libertad financiera eso nunca se me olvida de los primeros videos ya la libertad financiera yo quiero poder levantarme a la hora que yo quiera pero por lo general ya eso de las 8 o ya eso de las 9 de la mañana ya uno está en la computadora si ese día quiero operar porque estoy no obligado a operar otro día entonces ya a las 9 estoy en la computadora observando si ha pasado algo importante en el mundo viendo cómo están los mercados porque no solamente a veces operamos el Nasdaq sino también el S&P 500 el petróleo el oro entonces buscar cómo hacer como un escaneo de dónde pudiera haber mejores oportunidades si se está presentando en uno se toma seguido si no se está presentando en alguna oportunidad esperar que se presente alguna oportunidad para operar entonces hay días donde ya a las 12 yo he terminado la operación pero hay otros días donde entro a una operación la operación se está desarrollando la operación se toma 3 horas porque está corriendo a mi favor bueno ahí puede ser ya que me extienda más a 3 o 4 de la tarde otra parte del tiempo ya la tomo para ayudar a los alumnos contestarle preguntas contestarle dudas hasta que ya en la noche ya aún lo tiene bien Joseph uno de tus éxitos por lo menos ya en el 2022 fueron los famosos 100 mil dólares que eso fue yo desde que vi eso me impresioné cuéntame de ese día qué tiempo duró esa operación cómo cómo tú porque yo sé que eso no es de la noche a la mañana y no es que tú abres una operación en 15 minutos o sea tú aguantas sabiendo ya que tú te puedes retirar con 30 mil 40 mil 50 mil dólares que es lo que yo digo porque yo me veo ganando 20 mil dólares y yo sin reservar ni me voy a apostar pero esperar desde los 0 hasta los 100 mil tranquilamente sin desesperarte cómo logras tú eso y cómo te sentiste cuando tuviste ese éxito en ese momento porque dijiste que fue la mayor cantidad que has podido hacer en un día pero fíjate lo primero que aclarar es que yo no tengo dos días en esto y eso sucedió recientemente yo tengo ya vasta experiencia con esto en la otra entrevista hablamos de la pérdida de los 60 sí 60 mil dólares en un día entonces desde hace días yo estaba haciendo las operaciones había hecho 10 había hecho 20 y estaba el mercado estaba moviéndose muy agresivo en estos días se llama la volatilidad se ha disparado se ha disparado y cuando la volatilidad se dispara el mercado se pone más peligroso pero a la vez las oportunidades pueden ser mejores entonces yo estaba desde hace días buscando una oportunidad en donde hacer esa operación una operación con un riesgo alto pero también que si se manifestaba me diera una ganancia alta recuerdo que ese día me levanté temprano como las 7 fue en Miami yo estaba en Miami cuando eso y noté que el contexto del mercado estaba a mi favor y dije uy aquí se está cuadrando algo se está cuadrando una oportunidad comencé a entrar en las posiciones entre las 7 y la 8 aguantando la posición me ubiqué en el mercado y el mercado poco a poco se fue desarrollando llega a la 9 y media porque los mercados futuros están abiertos antes de la 9 y media las acciones abren a la 9 y media pero los futuros están abiertos de antes desde hace días yo estaba buscando una oportunidad que me corriera que llegara estaba buscando ese número los que me siguen en Instagram saben que yo lo había publicado de que estoy buscando esto quiero lograr esto quiero lograr 100 en un día eso es lo bueno no me dejan mentir toda la gente que me sigue que fueron testigos de que yo lo había dicho dos días tres días antes yo lo había dicho estoy buscando una oportunidad para buscar esta cantidad el cómo aguantar porque ahí ahí va la parte psicológica cuando eso va por 3 mil por 4 mil por 5 mil ahí voy en el punto cualquier mente normal ve 3 mil dólares y siente la emoción de que eso hay que sacarlo ahora ya mi mente tiene que entender que no es una mente normal si ha sido trabajada créeme que yo lo sé que no es normal y esto no es arrogancia señores por ejemplo yo hablaba de eso con alguien y me tome tanto tiempo en las respuestas pero es que quiero dejar los temas claro si si no es importante que aclare todo si quiero dejarlo bien bien porque yo sé que esto va a llegar a gente que nunca ha operado en bolsa quiero que le quede claro o sea Mike Michael Jordan y yo como personas somos iguales como valorante de Dios somos los dos valiosos pero en básquetbol Michael Jordan es Michael Jordan y yo sé yo sé yo no tengo la mentalidad de Michael Jordan no tengo el físico la destreza mental de Michael Jordan de hacer varios movimientos o de LeBron James vamos a poner el que está ahora la destreza que tiene LeBron James yo no la tengo aunque yo sea humano igual que él pues LeBron James en bolsa de valores no va a tener la destreza que tengo yo porque él se ha desarrollado físicamente en cuanto a habilidad para pasos y tomar decisiones yo me he desarrollado en mi campo que es el área de bolsa entonces ver 3 mil dólares a mí no me genera sentimiento 4 mil dólares no me genera sentimiento si te tengo que confesar que si veo 10 ya comienza y cuando iba por 50 ya hay 9 emociones 10 es un número que ya comienza 12 13 entonces ahí voy a un detalle importante el tren profesional sigue reglas yo sigo reglas o sea yo no saco las operaciones porque ya tengo tanto y la tengo que sacar que eso es lo que diferencia al tren novato del tren que ya tiene experiencia el tren que tiene experiencia para sacar un tren tiene que el mercado haber hecho cierto comportamiento bueno si el mercado retrocede 25% de mi posición saco la operación vamos a poner una regla así diferente al que no tiene experiencia el que no tiene experiencia no sabe dónde sacar su tren no sabe cómo sacarlo pues yo estuve sosteniendo mi operación la operación llega a 10 llega a 12 llega a 14 llega a 15 llega a 20 todavía no ha dado ningún retroceso no ha dado un movimiento no se ha cumplido una de las reglas para yo sacar y cuando el mercado abre abre la dirección 50 60 70 80 que de hecho yo lo grabé yo saqué el celular y esto yo lo tengo que grabar no pero imagínate que grabarlo tengo que grabar 80 90 y cuando eso llegó a 100 que si llegó a 103 como yo había dicho que ese número lo estaba buscando automáticamente yo vi 100 le di a cerrar la posición y le saqué pero adivina qué el mercado siguió corriendo o sea hasta dónde llegó cuánto tuve se podido generar yo pude haber hecho conociéndome yo la forma de operar según mis reglas algún 300 400 o sea que él subió lo suficiente pudo ser la operación de mi vida hermano no pero sigue siendo me alegro por lo siempre claro porque ahí está el punto actúe bajo emoción yo reconozco lo que hice bien pero reconozco también lo que hice mal que yo debí sacar esa operación como yo saco las demás lo que pasa es que esto es una operación muy grande y obviamente 100 son 100 vamos a ser realistas claro como yo no había visto nunca de 100 se ha re seguido y el mercado recuerdo que ese día se mantuvo el día entero cayendo que es otro punto en los futuros tú puedes ganar a la baja o sea si hay gente que dice ah los mercados se aplomaron todo el mundo perdió no en los futuros cuando los mercados están cayendo tú puedes ganar a la baja o sea que haya crisis ahora mismo yo estoy ganando de estas crisis de esta crisis que se está dando porque cuando los mercados caen yo me meto en venta y hago ganancias entonces ese día el mercado se mantuvo como de las 7 hasta las 4 de la tarde cayendo me fui con 100 agradezco a Dios claro eso 100 es toda una experiencia pero reconozco que pudieron haber sido 300 o 400 claro pero al final hay que ser conformista hay que ser conformista José tú así como hiciste el trade de los 100 mil también yo vi que subiste el retiro de los 100 mil para la evidencia y todo eso a veces los bancos no molestan un poco con esos retiros tan grandes así porque hasta donde tengo entendido tú no todo el que opera con trading en cierta plataforma reciben su dinero directamente al banco y todo eso ya los bancos dominicanos tienen conocimiento de lo que es el trading y no molestan en cuanto a eso los retiros así de cierta cantidad mira el detalle con los bancos es no es que tú muevas cierta cantidad de dinero es que tú puedas justificar ese dinero sea de cualquier actividad comercial que sea o sea de que tú mueves más de 10 mil dólares el banco es que los bancos son supervisados hay que entender esto la supervivencia de banco le dice ok esta persona está moviendo tanto dinero cuál es la actividad de esa persona entonces que se mueve más de 10 mil dólares o es contante una persona tiene que haber un qué es lo que está pasando de dónde viene esto tiene que haber una justificación entonces el banco sí me frizó el dinero yo me lo imagino porque yo te digo pero obviamente me mandaron un correo explicando la publicación yo le expliqué qué consistía o sea justifiqué porque lo bueno de cuando tú operas en bolsa es que hay un recibo de lo que tú haces o sea el broker te impime todas las noches te llega un recibo donde tú puedes justificar a qué precio compraste qué activo compraste lo que sea qué precio qué activo a qué hora qué segundo todo está anotado ahí entonces cuando tú lo justificas al banco de que tu dinero no es de algo ilegal si es que hay una actividad comercial como el mercado financiero entonces ahí ya el banco procede y ahí te dice toma tú 100 mil dólares he escuchado como que hay algunos bancos de aquí que no les gusta eso no sé no sabría decirte ya porque esas son cosas internas de ellos sí claro yo tengo entendido los bancos no quieren saber nada de lo que es criptomonedas por lo menos criptomonedas ya con lo que es el 3D exacto por otra cosa es los mercados de futuros ok es totalmente totalmente diferente lo que yo entiendo es que tiene que haber una justificación de cualquier actividad que tú hagas claro tiene que haber una justificación que es lo que tú estás haciendo y listo es así mencionaste ahorita Miami en tus redes sociales te encontraste en Miami haciendo ciertas actividades creo que eran gratis si no me equivoco no sé cómo se manejó bien eso en qué consistía esa actividad de qué era lo que tú estás brindando para allá mira teníamos varias actividades una era un compartir de 3D compartir de 3D en mis redes me siguen muchas personas que ya de hace tiempo todos los años tengo publicando entonces yo invito a las personas a los que bueno los que trabajan operan en bolsa otros operadores igual que yo vamos a juntarnos en Miami vamos a gente que está interesada en aprender en conocer sobre esto sobre este mundo entonces esa gente que ya me sigue en las redes yo los invito a una actividad fuimos a aquí damos un salón porque ya eso me ha pasado antes mira como inició lo compartir de 3D una vez que estaba en Miami y digo señores voy a estar en tal sitio ya hace unos años de eso la gente que quiera venir aquí a que hablemos un rato de esto y yo estoy esperando que va a venir 5 o 6 gente llegaron como como 40 o 50 digo pero en otro lugar en Orlando hago lo mismo y llegaron como 70 ya a partir de ahí yo entiendo que cuando yo vaya a hacer esa actividad tengo que rentar un salón entonces lo hicimos en Colombia en Medellín 100 personas llegaron más de 100 personas en Bogotá más de 100 personas llegaron y en este caso vamos a hacerlo bien grande y invitamos a otras personas y llegaron 400 personas en ese evento es gratuito lo que hacemos ahí es algo así como esto compartir contar historias contar la gente contar experiencias consejos para que les vaya mucho mejor y por esa actividad no cobramos nada fue un compartir la pasamos muy bien hay otras actividades que ya son las capacitaciones que son entrenamientos donde se les enseña a las personas a tener un trading plan a seguir reglas qué mercado operar dónde sacar las posiciones qué tienes que hacer antes de operar cuál tiene que ser el contexto adecuado para tú hacer una operación cuándo sacar la operación ya es una capacitación más completa que se toma alrededor de tres días tres días de tres horas cada uno hicimos dos entrenamientos en Miami luego también en Orlando hicimos otro entrenamiento bien Joseph tú sabes que es muy normal el marketing en las redes es raro tú ves un trader exitoso en las redes sociales que no tenga un Lamborghini un Ferrari un BMW en su cuenta y quizás eso bueno quizás no lo vemos en tu cuenta y tú te diferencias de los demás en ese punto ¿cómo ves tú a ese tipo de personas qué opinas tú realmente por qué tú decides llevar una vida mucho más humilde y mucho más tranquila sin tú ese lujo y sin tú ese falso marketing en las redes fíjate el problema de decirnos el carro sino el enfoque de las personas entonces las personas cuando ven ese carro muchas veces se enfocan en que voy a tener eso en tres días de operación en cuatro días de operación cuando no es así detrás de de todo éxito hay un esfuerzo hay un tiempo grande de experiencia un tiempo grande de sacrificio entonces fíjate ahí va o sea la mejor inversión obviamente si estamos en esto es porque nos capacitamos ¿para qué? para poner a producir nuestro dinero entonces la mejor inversión en la República Americana no es un Lamborghini sí con las calles de aquí no y con la gasolina ahora mismo con la gasolina entonces fíjate que la mayoría de la gente que hace eso son por lo general personas que están en Estados Unidos es que en Estados Unidos hasta el Uber te viene a recoger en un Ferrari o sea en Estados Unidos hay crédito y muchas de esas gente lo tienen por crédito y no digo que está mal que tenga sus carros no diga que está mal lo que está mal es cuando esta persona latinoamericana se llena la cabeza de un carro y no entiende que la realidad ya es distinta también si tú ves por ejemplo lo que en personas que te mencioné tú no ves a Warren Buffer que son los verdaderos millonarios en un Lamborghini no ves a Ray Dalio en un Lamborghini que son los verdaderos de verdadero multi multimillonarios porque esta industria va más de usar de la cabeza que de fantamiar esta industria o sea no es aparentarse no es aparentar tener salud financiera es de verdad tenerla claro entonces dentro de la salud financiera va para qué voy a gastar tanto en la Rollini cuando hay otro tipo de inversión porque automáticamente tú sacas el vehículo del dealer pierde valor aquí cualquier motoconcho ya te raya un vehículo de eso claro y un dineral cuando hay que buscar para ese rayón tú sabes verdad el 15% de lo que costó el 15% de lo que costó también yo tengo hijos imagínate Joshua Garner ¿dónde voy a meter el carrito de Joshua? ¿dónde lo voy a meter? es así bien Joseph Joseph pro y contra porque tú muy bien lo has dicho al igual que la criptomoneda esto no es algo 100% lindo tiene su pro y su contra ¿cuáles son estos que tú ves? tú que llevas tanto año en experiencia en el mercado pero en contra de operar en los mercados sí por lo menos específicamente en el tuyo aunque todo viene siendo un parecido al final fíjate los primeros años son muy dolorosos los primeros años es que estar especialmente el primer año es un año muy difícil entonces yo a la gente lo que le recomiendo usted tiene que tener una actividad que le genere ingresos no venga con la mentalidad voy a dejar mi trabajo para hacer trading no esa no es la mentalidad correcta tienes que tener una actividad que te genere ingresos tienes que tener una actividad que al menos logres solventar tus gastos básicos entonces con esa actividad con ese trabajo comienzas a costear los gastos de comenzar a operar entonces uno de los contras es que se va a perder dinero sí o sí se va a perder dinero no hay forma de que seas bueno en trading si no aprendes a manejar las pérdidas ¿y cómo tú aprendes a manejar las pérdidas? teniendo pérdidas claro en demo demo no es trading porque muchas personas llegan a esto descargan una plataforma demo les va bien en demo y ya piensan que eso les va a pasar seguido en real no entonces ese primer año es bien doloroso hay que estar dispuesto a pagar un precio pero mira como yo lo veo una carrera de medicina ¿qué tiempo te toma? cinco o seis años y hasta ocho ocho con especialidad hasta ocho años toma ¿cuánto hay que gastar de semestre? ¿cuánto hay que gastar de libros? ¿cuánto hay que gastar de prácticas? entonces así mismo tienes que ver el venir a bolsa los primeros años son dolorosos los primeros años el que te hable que vino a esto y que en seis meses fue exitoso ten mucho cuidado ten mucho cuidado y eso fue una de las cosas que yo vi cuando yo empecé en bolsa que los que les había ido bien por lo general tenían más de tres más de dos años en esto entonces a lo primero se sufre a lo primero es un proceso muy doloroso porque tienes que sufrir una transformación mental pero cuando ya llega el momento yo digo cuesta no es fácil pero cuando lo logras digamos que te tome cuatro años digamos que te tome cinco años lograr una consistencia ser rentable vas a ganar mucho más que cualquier profesional cuando viene a ver claro cuesta hay sacrificios pero vale la pena entonces los pros es que tienes libertad es una de las mejores cosas la libertad financiera yo quiero decir más que carros lujos viajes es tu poder tener eso le llama tener el poder de decir sí el poder decir no o sea cuando tú eres empleado alguien controla qué día tú libras alguien controla qué hora te levantas o sea ser dueño de tu propio tiempo y no solamente con tres sino yo digo a la gente sea con ser la actividad que hagas haz lo que te apasione no tiene que ser necesariamente tres pero que con eso que te apasiona tú lo puedas monetizar y convertirlo en algo que te dé libertad de tú elegir tu tiempo de tú elegir si quieres trabajar si no quieres trabajar de tú elegir o sea tú no tener que pedirle permiso a nadie para ir de vacaciones entonces eso creo que es lo más poderoso que te da el training esa libertad de tú controlar tu tiempo claro yo sé tú en Instagram tú te enfocas mucho en frases en conocimiento en que la gente vea lo que tú operando y todo eso pero eso no quita que tú no seas mentor profesor tú das clase y todo eso aunque no es como tú dices de estas personas que se matan por buscar a una persona y que busque a la otra pero eso no quita de que tú lo hagas ¿cuáles son estos conocimientos estos cursos que tú brindas en tu compañía YoSegún Capital y cómo la persona puede contactarse contigo para cualquier información sobre esa clase? mira yo por ejemplo diferenciando porque las pirámides te dicen trae dos que busca dos y te dan un porcentaje del capital no yo lo que te digo es yo te enseño a pescar no me das tu dinero no yo te enseño la capacitación págame por una capacitación y yo te enseño lo que yo hago te enseño cómo yo veo el mercado cómo saco las posiciones entonces yo capacito a la persona damos entrenamiento entonces por el Instagram se pueden contactar hay capacitaciones que son online y hay otras capacitaciones que ya son presenciales como propiamente que vamos a estar en Colombia dando una presencial ok bien mensaje final para la persona que nos están viendo en general luego de todo lo que hemos hablado quizás cosas que tú quieras decir y un mensaje a la gente también como educación financiera no inviertas un solo dólar en una industria que tú no conoces número dos capacítate lo que no pagues en capacitación lo vas a pagar perdiendo en el mercado estamos en un boom estamos en un tiempo genial señores estamos en un momento histórico en donde se puede hacer dinero con dos o tres clics en una computadora es real se puede hacer ahora bien el que está capacitado es el que sabe cómo va a gestionar ese clic ¿no? es como dijo es como una historia de una fábrica que tuvo problemas y llegó el anciano miró la fábrica a ver miró la maquinaria y fue y apretó un solo tornillo ¿no? y luego dice ¿cuánto es? no, me vas a pagar mil o un dólar pero ¿cómo que mil o un dólar si lo único que hiciste fue apretar el tornillo? bueno, te estoy cobrando precisamente un dólar por apretar el tornillo y mil por saber cuál de todos apretar pero señores la época industrial pasó esa época en la que hay que trabajar ocho horas matándote como un perro para producir dinero esa época pasó estamos en unos nuevos tiempos que también hay que aclarar eso por ejemplo ¿será real eso de internet? sí es muy real si tú te capacitas si tú orientas bien hay formas de tú invertir de tú multiplicar tu dinero de tú hacer crecer tus finanzas dando unos click lo que cuesta desarrollar es el cuándo doy ese click claro porque esos 100 mil dólares se hicieron apretando dos click ahora el detalle es saber cuándo cuándo entro y cuándo salgo claro así es Joseph te damos las gracias por estar en nuestra cabina nuevamente esperemos que esta no sea la última vez a la gente recordándole que siga a Joseph en su cuenta Joseph Wing Capital en la nuestra Bajo Presión TV Show en Instagram denle like a este video y suscríbase al canal si le gusta este contenido también variando a todo lo que nosotros traemos porque nosotros esto es una piñata y todo lo que a la gente le guste pídanoslo ahí y comente quizá alguna pregunta que usted cree que hizo falta por si posiblemente otra entrevista algunos conocimientos más que se puedan brindar y esto fue todo por hoy esto fue Bajo Presión TV Show